Anótelo en su calendario. Si usted tiene dudas de su salud oral, el área de odontología del Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, está preparando una serie de actividades para el próximo miércoles 31 de mayo. El 31 de mayo a nivel mundial se celebra el Día Internacional del No Fumado, por tanto en odontología vamos a organizar una serie de actividades como principal, vamos a estar realizando un tamizaje para la detección temprana del cáncer oral. Ese día se realizará un tamizaje que es fundamental para detectar de forma temprana el padecimiento. El tamizaje es una evaluación que se hace en este caso a nivel oral para determinar las lesiones que puedan haber a nivel de boca, para determinar ciertos signos que nos puedan llevar tal vez a un diagnóstico temprano de esta enfermedad, a prevenir todo el resto de situaciones que se puedan dar de un cáncer oral. Los usuarios del servicio de odontología del Hospital General Eño se pueden acercar de cara a esta importante actividad del 31 de mayo. Ese día pues la idea es que se hagan citas, para eso es importante que los usuarios sepan que entonces se tienen que acercar al servicio de odontología previo al 31 de mayo que sería la realización de la actividad. Entonces a través de esta cita se van a estar haciendo evaluaciones en la cavidad oral de las personas para determinar si hay lesiones premalignas, si hay tumoraciones, si hay algún tipo de lesión como úlceras, si tienen abultamientos. Entonces esto nos va a decir que puede haber algún tipo de lesión precancerosa. La detección temprana de padecimientos sigue siendo la mejor forma de mantener una calidad de vida. Va a ser en la mañana, en horas de la mañana, entonces lo importante es recordar a la población que se acerquen para tener su espacio para ese día y lo importante que es el diagnóstico temprano de esta enfermedad, porque estamos hablando de la prevención, de toda la problemática que se pueda generar en torno a un cáncer oral que no por ser boca es menos, ¿verdad? Esta actividad tiene la misma importancia, tiene la misma validez que un tamizaje de otra zona del cuerpo para determinar si requerimos abordarlo pues con el tiempo que en realidad se amerita para que tengamos esa calidad de vida. Esta actividad será en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Fumado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!